La Copa Mundial Sub-17 arrancará el próximo 17 de octubre y los Emiratos Árabes Unidos tienen todo listo para albergar el torneo que revela las estrellas del futuro. La decimoquinta edición del torneo juvenil reúne a 24 selecciones, incluido México, que buscará revalidar el título cosechado en el campeonato mundial de 2011. Abu Dhabi, Dubai, Alain, Sharjah, Fujairah y Ras Al-Qaimah serán las seis ciudades que albergarán el campeonato que culminará el próximo 8 de noviembre. Con la final que se disputará en el estadio Mohammed Bin Zayed en la capital del país árabe. Así pues, una nueva edición del Cermillero con más reflectores en el planeta llega y el país árabe lo recibe con los brazos abiertos. Que se levante el telón y ruede el balón.